Hola, soy Kurt y bienvenidos a METAC por Medical Tourism y Doctores Especialistas, el podcast donde me dedico a platicar con doctores sobre procedimientos, tratamientos y cirugías, así como las nuevas tecnologías que se ofrecen en la República Mexicana, con el objetivo de que estés más informado la próxima vez que visites a tu médico. En este episodio platicaré con el Dr. Aldo Martínez, ginecólogo con especialidad en la paroscopía y biología de la reproducción, con más de 8 años de experiencia y que tiene su consultorio en la bella ciudad de Monterrey. Mi tema a tocar será los anticonceptivos. Y mi objetivo es conocer cuáles son los más efectivos, así como las ventajas y desventajas que ofrece. Y recuerda suscribirte a nuestro canal de YouTube o seguirnos en tu plataforma de podcast favorita. Activa las notificaciones para que no te pierdas ningún episodio. ¡Comenzamos! Hola, ¿qué tal? Bienvenidos al episodio de hoy, donde me va a tocar platicar con el Dr. Aldo Martínez, ginecólogo que tiene su consultorio en Monterrey. Y aparte de eso, tiene su subespecialidad en biología de la reproducción. Y ya con más de 8 años de experiencia. ¿Qué tal, Dr. Aldo? ¿Cómo se encuentra el día de hoy? Hola, buenos días. ¿Cómo estás, Kurt? Muy bien. Muchas gracias por invitarme otra vez. No, muchas gracias por aceptar. Sabemos que anda muy ocupado. Y ahorita queríamos aprovechar que lo tenemos y queremos hablar sobre un tema que nos han preguntado mucho, que es anticonceptivos. ¿En qué se enfoca el ginecólogo? ¿El ginecólogo es el doctor con el que deben de ir las mujeres o los hombres para platicar sobre el tema de anticonceptivos? Sí. Prácticamente el ginecólogo es el que en una consulta siempre tenemos que ver cuál sería el mejor método anticonceptivo para la mujer. En base a las características que tiene la paciente para tratar de ubicar o ver cuál anticonceptivo se le puede dar a la paciente. El mejor anticonceptivo no es el que sea más eficaz, sino es con el que mejor se le acomoda a la paciente. Porque realmente todos los anticonceptivos son muy eficientes. Bien utilizados son muy eficientes, pero hay que ver con cuál anticonceptivo es con el que se va a acumular más con la paciente y cada paciente tiene características muy grandes. Ahorita cuando estaba comentando, dije a hombres y mujeres, es que estuve leyendo que salió un anticonceptivo que era tomado para hombres y no sé qué. Hicieron muchas pruebas en hombres. Era como una inyección de pósito. Hicieron varios estudios, pero realmente no es tan cómodo darle un anticonceptivo al hombre como a la mujer. Entonces, voy a explicar por qué. Se dieron cuenta que al momento de darle un anticonceptivo al hombre, que es a través de una inyección de depósito, primero, al momento de aplicarse la inyección, tienen que esperarse tres meses para hacerse un espermograma y ver que los espermatozoides estén abajo de un millón. O sea, que en tres meses pudieras tener un embarazo. Y luego, después ya de que estuviera el espermograma abajo de un millón, ok, ya estás en el rango de que la probabilidad de embarazo es débil. Ahora, ¿qué pasa cuando ya la pareja quiere tener el embarazo? El hombre tiene que suspender el anticonceptivo y esperarse entre tres a seis meses para poder ya ver si generalmente los espermatozoides hayan aumentado en cantidad, y ahora sí tenga la probabilidad de embarazarse. En la mujer no es así, es mucho más flexible. Se toma un anticonceptivo al mes y si el siguiente mes lo suspende, ya está expuesta al embarazo. O al contrario, si se toma mal el anticonceptivo, se queda embarazada en ese mes. Entonces, no es muy beneficioso. Aparte, se dieron cuenta en ese estudio que como es un testosterona, hasta cierto modo un anabólico, también los hombres les cambiaba mucho el carácter, eran un poco más agresivos. Eso es algo que también está en los estudios y otro que los testículos se achicaban. Entonces, la verdad, por todos lados, no fue un método que realmente se vaya a utilizar porque no es tan cómodo, no es tan tolerable. Es anticonceptivo. Y en la mujer, hasta cierto modo, es muy tolerable, es muy flexible. Cuando quiere interrumpir o lo interrumpe, ya está expuesta al embarazo. Entonces, sigue siendo mucho mejor el anticonceptivo en la mujer. ¿Y ese del hombre se ponen de día con usted, con el ginecólogo, o tienes que ir con el urólogo? Bueno, ese normalmente lo tiene que valorar el urólogo, porque realmente, como todo, yo la mujer, al momento de ofrecerle un anticonceptivo, tengo que ver que realmente no tenga factores de riesgo que me impida que le tenga que dar. Eso, a su vez, también tiene que hacerlo el urólogo. Tiene que checarlo, ver que todo esté bien, que la próstata esté bien, para obviamente que esté indicado para un anticonceptivo. Y pues supongo que para el hombre sigue siendo a lo mejor el más común que le hagan la vasectomía, ¿no? Realmente lo más común es que use un preservativo, ¿eh? ¿Ah? Eso es lo más, eso es lo que tiene que ver el cajón. La vasectomía ya es un anticonceptivo definitivo. Es cuando realmente la paridad ya está cumplida, ya no quieren tener más hijos, y que realmente esté bien decidido, porque ya es de largo plazo, ya es definitivo. ¿No es reversible? Existe la recanalización, ¿verdad? Pero realmente a veces eso no funciona. Igual en la mujer. Cuando uno decide hacerse la vasectomía o la satinoclase en la mujer, es porque ya está decidido a que ya no va a volver a tener hijos. Pero realmente es la pareja, uno de cada diez mujeres se arrepiente en la satinoclase. Entonces, ya al momento de hacer una recanalización tubaria o una vasectomía, tiene que estar bien indicada, tiene que cumplir con algunas indicaciones muy precisas para ver si realmente va a tener éxito esta recanalización. En la mayoría, puede ser que no, puede ser que se vuelva a obstruir por el tiempo. Entonces, casi siempre las que hacen la septomía o satinoclase, al final pueden terminar a hacerse una fertilización. Que sigan estudiando para ver si sale alguna otra opción. Y ya regresando al tema, ¿cuáles son los métodos anticonceptivos más comunes que existían por hoy en día? Bueno, los podemos dividir en dos grandes grupos. La verdad son los hormonales y los no hormonales. Los no hormonales, pues sabemos que son preservativos, por ejemplo, el yu de cobre, es un dispositivo que entra en la cavidad uterina y no tiene hormona. Los que ya no se usan son el diafragma y el condón femenino. Esto realmente en un momento se dio, pero aquí en México no se usa mucho eso. ¿El condón femenino? Sí, allá hace varios años, no sé si en Estados Unidos lo sigan usando, pero aquí en México prácticamente no se utiliza mucho. Y lo que más se usa es el reservativo o el yu de cobre, ¿sí? O el yu de plata, también es otro dispositivo. Y luego vienen los grupos hormonales. Hay dos grandes grupos en los hormonales. Uno son los de acción corta y los otros los de acción de la reubración. Los de acción corta son todos los anticonceptivos que duran un mes. Ya sea pastillas anticonceptivas, que se toman uno al día por 21 días y siete días se descansa. Eso también es con el parche, por ejemplo, se utiliza por 21 días. El uguarrín también se utiliza por 21 días y se descansa siete días. La inyección también dura un mes. Y los de larga duración son como el yu, el mirena, que dura cinco años. O el implante subdérmico, ese se pone en la cara interna del antebrazo y dura tres años ahí. Pues prácticamente son los dos grupos, los de acción corta y los de acción de larga duración. ¿Y de ahí se puede subdividir los que son de barrera y los que no son de barrera o no tienen nada que ver? Los de barrera prácticamente es el preservativo. El preservativo o el preservativo femenino que, como les dije, ya casi no sufre. El que más usa es el masculino. Una vez escuché un término que se llamaba láminas espermicidas. ¿Eso qué es? Con lo que lo mencionas también es dentro del grupo de los de barrera. Prácticamente son las enzimas que lo que hacen es que inactivan el espermatozoides o alteran lo que es la movilidad para que, obviamente, ya no suban a la cavidad uterina y a las tropas de flujo. Por sí solo no es tan efectivo los espermicidas. Casi siempre se acompaña con otro tipo de... O lo más recomendable es que se acompañe con otro tipo de anticonceptación. Porque así solo no es tan bueno. ¿Cómo podrías saber cuál es el mejor método de anticonceptivo para mi cuerpo? ¿Cuál es el estudio? ¿Cuál es el protocolo? Porque supongo que las mujeres si no tienen acceso a un ginecólogo que las guíe siempre se van a ir con la amiga y ¿tú qué abusas? ¿Y a ti qué te sirve? Y no sé qué. Digo, la dinámica es muy diferente a nosotros, ¿no? Que no nos podemos a platicar de preservativos. Realmente no hay mucha opción. ¿Cómo sabría o cómo una mujer puede decir este es el mejor método para mí? ¿Eso es lo que me puede funcionar? ¿Cómo se determina eso? ¿Solo ustedes, ginecólogos las pueden asesorar? Sí, mira, eso se hace en una consulta. Normalmente empezamos con una historia clínica, vemos cómo son los antecedentes, si tienen antecedentes familiares de cáncer, si tienen obesidad, si tienen alguna enfermedad como hipertensión, diabetes, o sea, conocer primero a la paciente y luego de ahí, obviamente, conocer cómo es ello. Porque una de las preguntas que normalmente hacemos es, a ver, ¿cómo eres tú en tu día diaria? ¿Eres una persona muy organizada? Porque los anticonceptivos orales se tienen que tomar todos los días a la misma hora, es un ritual que se tienen que hacer. No, ¿sabes qué, doctor? Yo a mí sí mordía todo. Ah, bueno, entonces descarto eso, ¿sí? Y luego le ofrezco, no sé, el parche, el parche es un parche por semana, o sea, cada semana tienes que hacer esto por tres semanas y luego descansa. Ah, bueno, puede ser. Ah, bueno, está el otro, el nubarrín, se coloca por vía vaginal, son tres semanas y se quedan tres semanas ahí. Ah, ese está mejor. Entonces le vas dando las vías de administración o los diferentes métodos que existen y la paciente más o menos se va ubicando ella. Ah, mira, ¿sabes qué? Vamos a intentar con el anillo, por decir, o con el parche. Pero todo es una prueba de error, o sea, puede ser que no le caiga bien ese. Estamos escogiendo más que todo la vía de administración que ella prefiere, porque realmente el mejor método anticoceptivo es con la que mejor se sienta la paciente. La de la amiga, la de la vecina, no. Hay que ir probando para que la mujer diga, ¿sabes qué? Con esta me siento muy bien. O de lo contrario, ¿sabes qué, doctor? No, sí, quería empezar con el parche, pero no, me cayó bien mal. ¿Sabes qué? Me delita mucho la piel. Ah, bueno, ¿qué te parece si probamos con la inyección mensual? Ándale, vamos. Y así vamos hasta encontrar el mejor anticoceptivo más adecuado para la paciente. Y durante esa experimentación que están calando a ver cuál le cae a eso el otro, ¿hay algún riesgo de embarazo? Porque si estás calando uno y luego te pasas al otro y luego no sé qué, no sé qué. Cuando se inicia un método anticoceptivo, lo más recomendable es que las primeras dos semanas también se proteja con preservativo. Luego, ya no es necesario, ¿sí? O sea, sí podemos cambiar, pero es muy puntual, al hacer un cambio, ¿en qué momento va a iniciar el otro método anticoceptivo? Pero realmente el riesgo no es, no es mayor. Nomás en la primera caja en cualquier tipo anticoceptivo lo que recomendable es que las primeras dos semanas se proteja con algún preservativo. Me encantaron sus respuestas, yo creo que si usted fuera el doctor de las protagonistas de alguna de las películas, no habría películas románticas donde sale la mujer embarazada porque se le pasó tomarse o cuidarse o hacer cualquiera de esas cosas. Así es como debe ser, yo creo. Sí, hay que tratar de buscar el mejor método, la verdad. Y a veces no siempre le atinan a la primera, hay que ir probando, pero al final de cuentas hay una gran variedad de anticoceptivos y siempre va a haber una que mejor se le acomode. Aquí me preguntaron algo, que si empiezo con anticoceptivos, que puede esperar que si hay algún corte de menstruación o así. Normalmente en la primera caja cualquier método anticoceptivo el que quieras hormonal, casi siempre en el primer mes van a tener lo que se llama un spotting. La primera caja o cualquier método anticoceptivo hormonal siempre se empieza con ciclo menstrual, entre el día 2, el día 5, hasta el día 5 se debe empezar con ciclo menstrual. ¿Por qué? Porque es el inicio de un nuevo ciclo. Entonces de ahí partes con cualquier método hormonal. En el primer mes a mitad del ciclo pueden tener manchadito como marrón y eso se le llamamos spotting. Es como un tema de adaptación todavía del cuerpo con el anticoceptivo. Esto normalmente ya no aparece en el segundo mes o en el tercer mes. Eso es un efecto secundero muy común que se legaliza a la paciente y no se preocupe, eso se le va a pasar. El anticoceptivo va a tener muchos beneficios, por ejemplo, primero que evita el embarazo permitiendo que no bule la paciente. También tiene otro beneficio como en aquellas mujeres que tienen ciclos irregulares con un método anticoceptivo van a tener ciclos regulares. Ellas van a saber en qué semana van a estar con su ciclo menstrual. Van a tener menos cólicos, por ejemplo, pacientes que tienen endometriosis, el método es dar el anticoceptivo para que no tengan tanto dolor. En las pacientes que tienen menstruación abundante, esas pacientes van a sangrar todavía menos con el método anticoceptivo por ejemplo, aquellas mujeres que tienen mucho acné, un tratamiento también es darle anticoceptivos. Tienen muchos beneficios y a largo plazo te evita tres cánceres, que es el cáncer ovario, el cáncer endometrio y el cáncer de colon rectal. Y la verdad, los efectos secundarios, pues... le iba a preguntar apenas eso, porque lo estoy oyendo y digo, testículos reducidos contra minimizar riesgo de cáncer de esto y de esto y de esto, pues así se me hace... Tienen muchos beneficios, también hay que platicarnos de los efectos secundarios, ¿verdad? Los efectos secundarios van a depender mucho de la mujer, digo, obviamente puede ser sangrado intermestral, dolor de cabeza, dolor de gusto, a veces náusea, todo tiene que ser pasajero. Si se sigue manteniendo durante los meses, pues obviamente hay que cambiar de método, pero sí tiene efectos secundarios. Ahora, una de las preguntas que más me hacen en la consulta es que si provocan cáncer de mama. Realmente, se han hecho muchos estudios. El riesgo aumenta muy ligero al tomar anticocitivos. Normalmente, abajo de 35 años, la verdad, la incidencia es muy baja. Si la mujer nuevamente tiene factores de riesgo, por ejemplo, que sea fumadora o que tenga antecedentes de mamá o hermana con cáncer de mama, pues obviamente esa paciente no está indicada. Sabemos que hay que cambiar. Existen métodos hormonales que solamente están envasados en progesterona. A esa paciente le puede dar progesterona. Existen métodos, pero realmente la incidencia es muy baja y lo que se ha visto que en aquellas mujeres que usan anticonceptivos y suspenden, esa incidencia o ese aumento va descendiendo, va disminuyendo. Y a los 10 años de haber suspendido prácticamente ya se encuentra el mismo riesgo que la población general. Y otra cosa que también se ha demostrado es que aquellas mujeres que tuvieron cáncer de mama y que fueron usuarias de anticonceptivos orales o cualquier tipo de anticonceptivo, el cáncer no era tan agresivo como normalmente en algunos cánceres de mama puede ser muy agresivo a los tratamientos. Esa es otra buena noticia también, o sea, no se hace más agresivo el cáncer de mama. Y por último, lo que también les digo a muchos pacientes es que el usar anticonceptivos hormonales no es cancerígeno, o sea, no es que yo dar anticonceptivos provoque cáncer, por ejemplo, como el tabaco. Sabemos que el tabaco si fuman mucho pues sabes que es un riesgo para que te canses de tumor porque es cancerígeno. El dar anticonceptivo no es cancerígeno, es un promotor de un tumor que ya apareció, o sea, ya estaba ahí, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que hace el anticonceptivo? Lo prolifera, lo motiva a que crezca, pero ese tumor ya estaba, ¿sí? Que es muy diferente, ¿eh? Muy diferente el concepto, por eso hago ese ejemplo del cáncer de pulmón con el tabaco, o esa relación con el anticonceptivo. No es cancerígeno, simplemente la mujer que ya tiene un tumor y no nos damos cuenta, el ginecólogo no se da cuenta y le sigue dando hormonas, pues obviamente lo va a promover a que siga creciendo. Por eso es muy importante ir con el ginecólogo y que el ginecólogo tenga esa responsabilidad de decir, ¿a quién le voy a dar y a quién no le voy a dar? Hay que indicarlo muy bien. Y si la mujer quiere embarazarse, después tiene que desintoxicarse primero en este o nada más que pase el mes o... Yo creo que esa palabra siempre les digo, la palabra desintoxicar no existe porque estaríamos todos los ginecólogos en la cárcel porque normalmente estaríamos toxicando a todos los pacientes, ¿no? ¿Cuál es la mejor respuesta para esa pregunta? Yo les digo, a ver, utiliza mal el anticonceptivo para que veas. O sea, si tú le tomas las pastillas y te tomas un día sí, un día no, un día sí, un día no, ¿qué va a pasar? Ah, voy a quedar embarazada. Entonces, ¿necesitas desintoxicarte? Ah, no. No es necesario ese tema. Ese término se fue quedando con el tiempo. Tú te puedes quedar embarazada si lo utilizas mal. ¿Cuál es el término correcto para no usar la palabra desintoxicar? ¿Suspender? Suspender el anticonceptivo. O sea, yo siempre les digo, al momento de suspender, tú ya estás expuesta al embarazo. ¿Cuándo te vas a embarazar? Pues no lo sabemos, ¿verdad? Porque embarazarse es difícil. O sea, si tú no intentas un mes, tienes un 15% de embarazo. Es bajo. Pero si lo vas manteniendo, la tasa acumulativa va a aumentarlo. O sea, a los tres meses, el 50% se embaraza y al año, el 85% de los parejas se logran embarazar. Por eso, a lo mejor el término de que me tengo que desintoxicar seis meses para embarazarme, tú no. O sea, te puedes embarazar en el primer mes o tienes un 15%. Y aparte, como lo estoy entendiendo, ahí corrígeme si estoy en el error, si la mujer o la pareja traen problemas de infertilidad previos a que empiece todo el proceso de anticonceptivos y todo eso, cuando ya dejes de tomar anticonceptivos, su problema de infertilidad va a seguir ahí, ¿no? Exactamente. Porque a veces se me interpreta y dice, es que yo tomé cinco años anticonceptivos y ahora estoy teniendo problemas para embarazarte. El problema es que esos cinco años tú nunca lo intentaste, pero tú suspendes y tú tienes una patología o tú tienes algo que no logras embarazarte. Y ahí es donde yo tengo que entrar. Ah, mira, tengo que estudiar a la pareja, tengo que estudiar a ti, ¿por qué no se está embarazando? Pero no es el anticonceptivo. ¿Sí? O sea, la anticonceptiva no provoca infertilidad. Es el mismo caso del cáncer, o sea, el anticonceptivo no provoca el cáncer. Si tú ya tienes el tumor, pues ya lo tienes. Entonces, ¿los métodos anticonceptivos pueden afectar la fertilidad? No. Ok. Vale suerte. Otra de las preguntas que nos han mandado, ¿por qué algunos métodos anticonceptivos hacen que los ciclos duren más de cinco días o menos? Bueno, ahí normalmente hay que, voy a tratar de separar algunas cosas, porque por ejemplo, el yunecobre es un método no hormonal, con ese método normalmente sangran más, y eso se le dice a la paciente, sangran más y puede tener un poquito más de cólico. Eso es lo más que quiero dejar claro, porque eso sí sabemos que la mujer va a tener más los ciclos menstruales más abundantes. En los anticonceptivos hormonales debe ser lo contrario, pero sí existe, uno de los beneficios de dar anticonceptivos hormonales es que van a sangrar menos. ¿Por qué? Porque la fisiología es muy sencilla, al tomar anticonceptivos el endometrio, que es el epitelio que eliminan en cada menstruación, es más delgado y sangran menos, pero la medicina no es 100% exacta, entonces si hay unas mujeres que de repente con un método anticonceptivo empiezan a manchar más días, 8, 9, 10, y es donde tenemos que volver a revalorar, hacerle una ecografía y ver por qué está haciendo eso. Existen varias respuestas para eso, por ejemplo, en el yugo, en el virena o en el implante se produce una atrofia muy importante del endometrio, o sea, una línea muy delgada, en esas mujeres empiezan a manchar muy seguido por tener la línea endometrial muy delgada, entonces esa es una respuesta y ahí lo que uno hace es tratar de engrosarla con estrógenos y luego valorarla unos 2, 3 meses. Sí existe, pero normalmente lo que hacemos nosotros es valorarla en el consultorio, ver por qué y si claramente no le cae bien ese anticonceptivo, pues hay que cambiarlo con otro. ¿Y si está lactando la mujer, ¿existe algún método recomendado? Normalmente utilizamos anticonceptivos hormonales, pero que solamente tengan progesterona. ¿Por qué? Porque el estrógeno, normalmente el anticonceptivo está compuesto de estrógeno y de progesterona, pero en la lactancia solamente le podemos dar progesterona porque el estrógeno puede bloquear algunos receptores de la lactancia y se puede suspender la lactancia. Entonces, usamos o anticonceptivos orales que tienen progesterona o este adiumirena que es pura progesterona o el implante. Ahí sí nos reducimos muchos a los anticonceptivos. Al momento de suspender la lactancia ya podemos ver si podemos darle algún combinado con el estrógeno. Otra de las preguntas es, ¿y si estoy usando algún anticonceptivo y lo voy a cambiar por otro, ¿existe algún protocolo? Normalmente termina el anticonceptivo, vamos a poner un ejemplo, si son pastillas, termina, llega el ciclo menstrual y al tercer o cuarto día empieza con el quésimo. Otra fue que si se puede usar dos métodos anticonceptivos al mismo tiempo, ejemplo, DIU y pastillas. No, no es necesario. Lo recomendable ahí es usar un método anticonceptivo hormonal y un preservativo. Eso siempre se lo digo a los pacientes porque ahí existen muchas enfermedades de transmisión sexual. Entonces, el preservativo es el único, el único que previene también de embarazo, pero que previene más que todo enfermedades de transmisión sexual. Y aquí si me permite, vamos a hacer un comercial. En la plática de conceptivos estamos hablando de prevenir embarazos, no de prevenir infecciones sexuales o enfermedades sexuales. Esto es exclusivamente prevenir embarazos en parejas que están teniendo relaciones y que el punto de infección de transmisión sexual dentro de esas parejas no está siendo un foco, un clave o algo de tema. Estamos hablando de eso nada más para aclarar porque los anticonceptivos en ningún momento ayudan a prevenir enfermedades sexuales excepto el condón y eso es con 99 puntos efectivos. Es muy efectivo, realmente yo creo que es la única herramienta que tenemos en este momento para prevenir enfermedades de transmisión sexual y entonces yo creo que la mejor combinación es un hormonal y un preservativo pero nunca los anticonceptivos hormonales. No, no tiene, es más, no lo va a tolerar, se va a sentir muy mal. ¿Y un hormonal y las láminas espermicidas? Sí, bueno, los espermicidas se pueden utilizar siempre combinado con cualquier cosa. lo ayudan. ¿Hasta con un preservativo? Normalmente tiene el preservativo. Ok. Entonces, digo, si le quieres añadir lo puedes hacer, ¿verdad? Pero ya viene con espermicidas el preservativo. No daña el látex. No, no daña el látex. Otra de las preguntas que hicieron es si una mujer tuvo endometrosis todavía se le puede seguir dando pastillas. Sí, de hecho, uno de los tratamientos para la endometrosis para aquella mujer que tiene muchos cólicos menstruales muy fuertes es dar anticonceptivos para que no le llegue el ciclo. Si a esa paciente no le llega el ciclo no va a tener cólico. Es una indicación muy precisa para aquellas mujeres que tienen ese tipo de enfermedad. Y para las mujeres, doctor, que solo tienen un ovario, ¿qué pasa? Si ella tiene un ovario y una tropa permeable ya se puede embarcar. Entonces, es el mismo criterio. Se tienen que cuidar. Y eso es igual en el hombre. El hombre que tiene un testículo todavía puede quedar y lograr embarazarse de forma natural. Para comprar preservativos, condones, ¿existe algún otro material recomendado que no sea látex? Porque he visto que salen hechos con materiales naturales en lugar de sintéticos y para la gente que es alérgica a látex o cosas así. Pero esto supongo que no es lo más nuevo, al contrario, es lo que usaba la gente hace años. ¿Existe o no? Sí existe el preservativo de látex y de no látex porque hay algunas mujeres que son alérgicas a látex? Pero tu pregunta es que si en algún momento se usó un tipo de preservativo que no fuera de látex, claro, o sea, en un momento, años atrás, debían haber usado preservativos de algún tipo de piel o algo. La historia de la anticoncepción es muy larga y es muy interesante y no duro que usaron preservativos de piel de animales, ¿verdad? Pero actualmente lo que se usa son de látex y existen preservativos de no látex. ¿Y los de no látex son igual de efectivos? Son igual de efectivos, sí, claro, nada más que son para aquellas mujeres que son alérgicas. Y ahorita saliéndonos un poquito del tema, ¿qué tan recomendado es usar anticonceptivos para un evento? Una ida a la playa, una ida a la alberca que dice la mujer, tengo mi boda y cayó, no sé qué, y que se atasquen anticonceptivos para bloquear el ciclo y pues no andar ahí estresados por eso, que tienen un viaje a la playa o que tienen eso, ¿qué tan recomendado es que nos puede informar al respecto? Bueno, aquí hay dos escenarios. Primero, la mujer que ya ha tomado anticonceptivos o que está tomando y me dice, doctor, ¿sabes qué? Me voy el siguiente mes a la playa y ahí se cuenta si me va a llegar el ciclo menstrual durante la partida. Entonces, una estrategia ahí es, si está tomando pastillas o cualquier método, es mantener el anticonceptivo. Por ejemplo, el anticonceptivo oral se sacaba la caja de 21 pastillas y va a abrir otra caja y no va a descansar una semana, lo va a mantener hasta que se vaya de viaje y regrese a su casa, ¿verdad? Cuando ya regrese, ya puede suspender la pastilla, le va a llegar el ciclo y ahora sí ya puede continuar como ahora. A la mujer que no ha tomado partidos anticonceptivos orales nunca y que ella se quiere cuidar de un mes para otro, la verdad no lo recomiendo mucho porque va a tener efectos secundarios. A principio dije que a veces en la primera caja tienen efectos secundarios y tienen ese spotting, entonces va a empezar a manchar en la playa. Entonces, no es muy recomendable que de un mes para otro inicie. Si tiene el Diu, ¿puede usar la copa, disco o tapones? Sí, claro. Sí, porque el dispositivo va dentro de la cavidad del útero y la copa menstrual está dentro de la vagina. Entonces, totalmente compartidos de diferencia. Entonces, no hay ningún problema. No, no hay ningún problema. Ahora, ¿existe alguna diferencia entre el material mirena, cobre, plata? Uno es hormonal, que es el mirena, que tiene solamente una hormona, que es la progesterona, y uno de los beneficios de ese anticoceptivo es que aproximadamente el 80% ya no les llega el ciclo menstrual por cinco años. Y el yureco, lo de plata, como no es hormonal, lo que hacen es que hacen una reacción inflamatoria en el endometrio y eso inactiva los espermatozoides, los inmoviliza, también hace que el endometrio sea un endometrio muy hostil, o sea, no apto para que se implante el embrión, pero esa reacción inflamatoria hace que al momento que llega el ciclo menstrual quede un poquito más abundante y con un poquito más de cuerpo. O sea, hay muchas diferencias entre uno y el otro, uno ya no te llega al ciclo y el otro te llega un poquito más abundante, pero no es hormonal. aquí tengo una duda que está saliendo a mí ahorita que lo estoy está platicando y que está hablando de cuando están con la pastilla ¿por qué no usan el ciclo natural de la menstruación para darse ese break de las pastillas si en ese momento no es muy difícil que quedaran embarazadas? ¿por qué no lo mezclan o no lo regulan en base al ciclo y esos periodos? Lo puedes hacer se le llama el ritmo hay muchas aplicaciones donde te dicen cuál es la ventana de la pastilla y que en estos cinco días no tengas relaciones porque tienes la mayor probabilidad de doblar pero hay que tener claro que los ciclos menstruales no siempre son exactos ¿sí? Van a haber meses hay factores ambientales la alimentación que pueden hacer que ovules después o sea que esa ventana de la aplicación no sea la correcta entonces no tienes relaciones en los cinco días pero tienes dos tres días después y ahí es donde ya estás volando entonces siempre les digo que puedes orientar pero no tampoco hacerle al 100% caso a la aplicación porque ahí se equivocan y son de salen los embarazos no deseados también en lo que estoy investigando algo que decía y salía mucho que el diodo de cobre puede provocar cáncer digo ya mencionó lo del cáncer pero en específico estaban hablando sobre el material de cobre no se ha demostrado que el producto de cáncer sería cobre ¿y cada cuándo se tiene que estar cambiando? normalmente lo ideal es cada cinco años cada año hay que revisarlo que esté bien colocado y todo pero a los cinco años hay que retirar y colocar uno de nuevo si en caso la paciente lo requiera y ahí doctor ahorita que lo menciona ¿qué tan riesgoso es de que se te caiga? eso es una de las a veces consecuencias que pueden pasar que uno coloca por mal el diodo o con el tiempo de repente la paciente tiene muchos cólicos que hace que se desplace el diodo y una vez desplazado pues se va a dar cuenta muy rápido porque empieza a molestar mucho a la paciente entonces normalmente en acudir al consultorio tiene un dolor continuo en la pelvis o porque está en sangre y sangre de pequeñas consecutivas entonces ahí lo que se hace es retirarlo esperar un mes y luego lo quitarlo y ahí sí cuando se te cae y que no te diste cuenta que no fue por alguna cosa así ahí pues ni modo no es tan frecuente pero sí me ha pasado de repente y la paciente me dice mira tengo un yugo aquí bueno o sea no es frecuente que la mujer se saque el diodo pero si tú me lo preguntas lo he visto sí lo he visto en un momento de mi vida pero no es lo frecuente lo frecuente es que se desplace y que yo lo tenga que retirar porque está en un lugar que no debe estar una aplicación en el iPhone que sea Find My You para que se pase hasta rastreando nos podría platicar un poquito sobre el implante subdervi sí el implante subdervico es un anticonceptivo prácticamente está como del tamaño de un cerillo es de plástico está compuesto de pura progesterona y es de depósito o sea todos los días va liberando cierta cantidad de hormona por tres años y por ser progesterona pues obviamente lo que va a hacer es igual que el tirena va a evitar que no tenga ciclos menstruales por tres años y al momento de ya llegar a los tres años pues ahora sí se retiran y se vuelve y se puede poner otro sin la parte de la origen normalmente la aplicación del implante es en la cara interna aquí del brazo se pone anestesia local y ya viene un dispositivo con el implante ya colocado y prácticamente se tardan cinco minutos es algo muy sencillo y cuando te pones el suférmico ¿cuánto tiempo ya estás con menos riesgo de salir embarazado? el anticonceptivo más eficiente es el implante si tú me preguntas la probabilidad de embarazo con el implante es 0.05 que no quiere decir que es el mejor anticonceptivo ¿ok? porque como ya lo había mencionado el mejor anticonceptivo es con la que mejor se sienta la paciente ya va a haber mujeres que me ha tocado poner y quitarlos porque sabes que no me gustó pero si tú me preguntas ¿cuál es el más eficiente? mucho más eficiente que ligar las trompas ¿eh? es el implante y ahí ¿cuál es la diferencia entre el implante normal y el de doble varilla? ah bueno que la doble varilla dura 5 años ¿y el normal? dura 3 años ¿qué tan doloroso es colocarlos o removerlos en caso de la paciente que le dijo quítemelo? no lo único que duele es la anestesia local y eso arde pero a los 30 segundos ya se duerme en la zona donde se va a aplicar el implante y ya lo amas a mover ok aquí ya retomando un poquito nada más para aclarar ¿la ligadura de trompas puede ser reversible? sí sí puede ser reversible pero tienen que ver algunas indicaciones muy precisas para ver que sea candidata para la recanalización o algo ¿sí? con eso de la recanalización y la ligadura de trompas no sé por qué siempre he pensado que es falta de información o de comunicación yo pienso que la mujer si se quiere amarrar o ligar las trompas mientras hable con su ginecólogo y le diga ¿sabe que lo quiero usar como a lo mejor no sé me quisiera embarazar y a lo mejor no sería y lo mejor que le recomendara ¿no? no prácticamente como lo mencioné al principio uno de cada diez mujeres se arrepiente el año cuando vamos a hacer la sapinoclasia tiene que ser una decisión que no se toma de un día para otro por ejemplo si esa paciente está embarazada ella tiene nueve meses yo les digo nueve meses quiero que te decidas porque si tú llegas el día del parto y me dices me quiero operar no no puedo operar te vas a arrepentir entonces tiene que ser una decisión ya muy definitiva y sí también existen otras razones digo y que también son muy comprendibles por ejemplo obviamente la paciente ya no quiere tener hijos pero pues a lo mejor su hijo falleció o algo y quiere volver a tener a otro pues obviamente se entiende o parejas que se divorcian y no buscan otra pareja y quieren volver a tener familia pues se entiende también pero prácticamente sí existe y normalmente la que más se arrepiente es la mujer antes de los 30 años esa es la que se arrepiente en la mayoría de los casos el procedimiento de lidadura de trompas es común hacerlo cuando se está terminando el proceso de dar a luz sí casi siempre ahí es donde más se practica y también a las mujeres que nos escuchan se me hace el peor momento para tomar esa decisión porque si tuviste un embarazo que está súper cansada súper fastidiada ya de que lo que quieres es que salga el chamaco o sea yo creo que en ese momento lo único que estás pensando es no quiero volver a pasar por esto y ya después de que ves al chamaco y empiezas a convivir con él es cuando ya empiezas a decir ah canijo que padre normalmente ahí es donde ya la pareja tiene tres hijos o cuatro pues entiende que ya no van a querer más pero casi siempre nadie se liga al tener solamente un hijo y doctor la pastilla del día siguiente que he escuchado que algunas mujeres la utilizan como si fuera su método anticonceptivo esto qué tan efectivo es qué tan malo es usarlo tan seguido normalmente la primera emergencia es como está descrito es un método que se utiliza solamente en casos que por ejemplo hay una ruptura de preservativo o que se usó mal el anticonceptivo hormonal o que no se usó ningún método anticonceptivo y obviamente no quieren embarazarse entonces ese método se utiliza simplemente en esos casos es una hormona es la misma hormona la progesterona que están en muchos anticonceptivos hormonales simplemente la dosis es mucho mayor y lo que hace es prevenir la ovulación o retrasar la ovulación eso es lo único que hace es progesterona entonces lo ideal es que si la mujer tuvo relaciones vamos a poner un ejemplo en el día de hoy dentro de los primeros tres días es cuando se lo debe de tomar cuando tiene mayor eficiencia es dentro de las primeras 24 horas porque previene aproximadamente el 95% de que no ovule a las 48 horas tiene una probabilidad de ovule 85% a los tres días ya baja hasta 65% pero lo único que hace es disminuir la ovulación o retrasarla y la paciente ovula y se toma la pila de emergencia esa paciente está dispuesta al embarazo porque no es abortiva entonces eso es como lo más importante no es un método anticonceptivo no lo recomiendo como método anticonceptivo porque va a tener muchos efectos secundarios porque el objetivo es que no ovule la paciente y para eso se necesita tener una dosis mucho mayor que lo que contienen los demás anticonceptivos y obviamente va a tener efectos secundarios dolor de cabeza náusea puede tener ciclos menstruales irregulares o sea conlleva algunos efectos secundarios para poder lograr que no ovule el cerebro ahorita retomando lo que está diciendo de la pastilla el día siguiente si yo tengo un evento o me caso ese día voy a andar de blanco tengo una idea a la playa y quiero de alguna manera frenar mi regla y eso la opción que nos dio de dejar el descanso de los días no dejarlo si yo se me ocurre ah bueno la pastilla del día siguiente me ayuda a no ovular ¿qué pasa si en esas fechas nos digo ah bueno pues me voy a tomar una o dos pastillas del día siguiente para que me frene la ovulación y a lo mejor frenar un poquito las posibilidades de que en ese evento que tengo y que va a caer con mi regla me afecte sí normalmente no es un método una vez que se utiliza la pílula de emergencia lo que hace es como dije va a disminuir la ovulación o lo va a retrasar pero le va a llegar más rápido la menstruación entonces no es un buen método para decir ah mira con esto me lo tomo y no me llega el ciclo no de hecho le va a llegar el ciclo más rápido es uno de los efectos secundarios que tiene la pílula por eso muchas mujeres obviamente por el pánico o por el miedo lo que hacen es se toman una pastilla y a la semana se toman otra no es necesario estar tomando varias pastillas con una es suficiente pero si va a llegar el ciclo más adelante bueno pues muchas gracias doctor algo que le gustaría agregar no con nada gracias por la invitación ya sabes que aquí estamos necesitas algo otro tema la verdad me gusta mucho estoy muy a gusto aquí para llegar contigo lo tomaremos muy en cuenta y créame que lo voy a buscar en la siguiente temporada por último doctor ¿cómo lo encontramos? si visitas la ciudad de Monterrey y necesitas hospedaje transportación o guía de actividades visita nuestra página web en la sección de servicios donde encontrarás las mejores opciones que la ciudad de Monterrey tiene para ti visita el link en la descripción por último doctor ¿cómo lo encontramos? me pueden encontrar en el centro médico San José aquí en Monterrey o en la página también doctoraldomartines.com también pueden agendar ya sea por en línea o por consulta presencial después de mi plática con el doctor Aldo puedo concluir que los anticonceptivos cuando se utilizan de manera adecuada pueden no solo minimizar la probabilidad de un embarazo sino también pueden ayudar a regular los niveles hormonales en la actualidad en algunos países los anticonceptivos no requieren receta médica y el consejo de boca en boca entre amigas puede ser una alternativa práctica y fácil pero siempre la mejor opción es acudir con un ginecólogo certificado para que te guíe antes de escoger a tu doctor investiga sus años de experiencia así como el número de procedimientos que ha realizado y si es miembro de las instituciones que regulan y certifican que cuenta con los estudios y conocimientos necesarios para realizar los procedimientos y cirugías que ofrece en la descripción encontrarás un enlace con más información sobre el tema hablado así como los especialistas dentro de la República Mexicana que cumplen con los requerimientos para hacerlo la información mencionada aquí representa un punto de vista y no debe ser tomada como una valoración médica y recuerda invertir en salud para no gastar en enfermedad es una excelente filosofía gracias por escuchar y no olvides suscribirte a nuestros canales y no olvides y no olvides ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!